Extensas filas de ciudadanos y un gran tráfico vehicular rodeó el Estadio Nacional antes de los actos protocolarios de la toma de posesión presidencial. Desde Lempira llegaron hondureños que esperan se cumplan las promesas de campaña de gobierno. A las 7 de la mañana llegó a la ceremonia y sin cruzar palabra con la prensa el expresidente Porfirio Lobo, mientras jóvenes afinaban los últimos detalles para presentarse frente al público. Pese a las enormes filas fuera del Estadio Nacional, en su interior este lucía vacío. Fue allí donde identificamos la presencia de los veteranos de guerra. En los palcos principales, damas de alta sociedad, exfuncionarias e invitadas especiales lucían sus mejores galas. Tres medios de comunicación de Taiwán brindaron cobertura vía satélite del evento. El motivo que vino esta vez, porque hace cuatro años también su compañía también vino para asistir a la toma de posesión del presidente Porfirio Lobo. Es claro que esta vez no puede faltar. Y también su llegada ya significa la amistad sólida entre Honduras y la República de China-Taiwán. Al parecer, el nuevo presidente de los hondureños, en su discurso, tuvo interrupciones. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Mientras algunas con discreción limpiaban sus zapatos, con exclamaciones, esta pequeña logró tocar las emociones del presidente Juan Orlando Hernández, quien no contuvo las lágrimas. Con cañonazos, espectáculos de paracaidistas, helicópteros y el tradicional desfile presidencial alrededor del Estadio Nacional, Juan Orlando Hernández asumió la responsabilidad de dirigir un país. Posteriormente se brindó un almuerzo en Casa Presidencial, donde algunas delegaciones internacionales perdieron la elegancia en el momento de su entrada. De esta forma se vivió la toma de poder presidencial del abogado Juan Orlando Hernández, presidente electo en las pasadas elecciones de 2013. Mismo que al final de su discurso reiteró al pueblo hondureño congregado en el Estadio Nacional, que hará lo que tenga que hacer por el bienestar de Honduras. En Notifiden le invitamos a fomentar una cultura de la paz, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.